Hola, ¿qué tal? Te saluda Rodrigo Corzo de Lima, Perú. Si estás viendo este video es porque seguramente ya te registraste en la plataforma de Youmla y quieres saber cómo comenzar a generar ingresos. Y eso mismo es lo que aprenderás el día de hoy. Antes de comenzar, vamos a darle a traducir al español, si es que no te familiarizas mucho con el inglés. Lo primero que vamos a hacer es darle clic a este botón de acá azul para poder convertirnos en LIT. Reclama tu configuración personalizada de Rhino y conviértete en un VIP de Youmla. Tiene un valor de 297 dólares, pero descuida, ya que el día de hoy es completamente gratis. Rhino y su equipo se encargarán de configurar tu plataforma, poder integrarlo a COA y vas a poder comenzar a generar ingresos. Vamos a entrar. Vas a poder acá darle una leída a todos los beneficios y todo lo que te va a britar ser el centro VIP. Y vamos a tener que seguir estos tres pasos. El paso uno va a ser adquirir un dominio, un dominio web. Esto te va a permitir tener presencia en el mundo digital. Y el paso dos vendría a ser adquirir un autorrespondedor con mil clientes, mil contactos. Esto de acá te va a servir muchísimo, 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 ya que te va a permitir construir una lista de contactos y poder darle seguimiento por correo en piloto automático a todos los interesados, ya que la mayoría no van a tomar la decisión de inmediato. Luego de adquirir estas dos herramientas, vamos a seguir al paso tres. Se te abre un formulario en donde vas a poner tu nombre, tu apellido, tu correo, el nombre del dominio de ePage, el usuario del hosting de ePage, tu clave de ePage, el orden ID del GetResponse, que esto te va a llegar a tu correo una vez que adquieras el autorrespondedor. YourResponse, API.K, descuida esto de acá. Te voy a enseñar cómo es que lo consigues. Vas a entrar acá a tu autorrespondedor. Bueno, le vas a dar a mi cuenta, vamos a ir a integraciones, vas a ir a API y, bueno, yo tengo acá como cuatro, pero aquí solo te va a aparecer uno, donde dice Default API. Este código de acá lo vas a copiar, este código que lo vas a copiar directo aquí y en esta parte que dice Referer a Create ID, te voy a dejar abajo este video, que es lo que vas a poner. Esto te va a permitir trabajar de la mano conmigo y esto te va a traer muchos beneficios. Ahora te voy a comentar cuáles son. ¿Qué vas a hacer con estas herramientas? Una vez que termines, le vas a poner a continue. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer? Quizás nunca hayas hecho marketing, nunca hayas hecho negocios digitales. Descuida que en esta parte entro yo. Voy a darte primero que nada tu propia página de captura, súper profesional. Luego podrás usar mis videos para explicarle a todos los interesados. Voy a darte una serie de correos para que juntos configuremos tu autorespondedor y tengas tu negocio en piloto automático. Tendrás contacto conmigo para preguntarme lo que desees acerca del negocio. Acceso a mi grupo de WhatsApp y algo que es increíble, vas a tener acceso al grupo de Johnla Mundial, en donde tendrás contacto directamente con Trini. Bueno, después de todo lo que acabas de ver, después de todo lo que acabo de comentarte, te vas a tener dos opciones. Vas a decir, opción 1, genial Rodrigo, quiero trabajar contigo y comenzar a generar ingresos. Y la opción 2, que también es válida, vas a poder decir, no tengo el dinero. Si te encuentras en la segunda opción, quiero que te hagas la pregunta. ¿Qué voy a hacer para conseguirlo? Recuerda que las oportunidades no se pierden, simplemente otros las toman. Si el día de hoy no tienes el dinero, hay que hacer algo distinto, ya que lo que vienes haciendo no te ha funcionado. Albert Einstein dijo una vez, el significado de locura es esperar algo distinto siempre haciendo lo mismo. Así que, los voy a dejar acá, quiero que evalúen muy bien, estas son las condiciones ya aprobadas. De verdad muchachos, esto es muy sencillo. O sea, yo les puedo asegurar que la inversión que van a hacer, la van a recuperar muy pronto con las estrategias que yo estoy utilizando, las personas en mi tipo están utilizando. Así que, los interesados y los que quieran tomar acción el día de hoy, pueden ponerse en contacto conmigo y yo encantado de poder ayudarlos. Así que, nos vemos en el próximo video y cuídense. Chau, chau.